Existen 13 tipos de pan en el mundo y dentro de cada uno de ellos una extensa variedad. Una oferta nutricional equilibrada responde al que se produce con grano completo. El grano completo es que estamos incorporando todos los constituyentes del grano del trigo. El salvado, que es la capa externa, que es lo que nos aporta la fibra. El endosfermo, que es lo que nos permite hacer pan, es lo que sería la harina blanca, digamos. Y el germen. El germen nos está aportando grasas poliinsaturadas y vitaminas, liposolubles y minerales. Entonces es interesante consumir productos elaborados con harina de grano completo porque te dan un aporte nutricional diferente al que te aporta un pan blanco habitual. En definitiva, y como dicen de las penas, una dieta equilibrada, pero con pan.